Hola, hola, hola Hola, hola, hola Y grandes, la hola Tuzugawa Raiwari, Raiwari, eso Raiwari, Raiwari, eso Raiwari, eso Raiwari,riumcha Y no desencuentro a mi gente linda de sus cubillos Arriba la linda, arriba, arriba, arriba Eso, que bonito, que bonito Ayúdame bonito, por favor, sonido bonito Ayúdame bonito, ayúdame bonito Ayúdame bonito, 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 ayúdame bonito Ayúdame bonito, ayúdame bonito, ayúdame bonito ¡Gracias! ¡Jajajajajajajajajajajaja! Que ella va a pagar el cari, que ella pica yuca, que ella tos a la red, para la luz tan baril, que la lluvia y a la y Magyarit, que la lluvia y a la y Magyarit, que la lluvia y a la y Magyarit. ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Bailando, bailando! ¡Eso! ¡Arriba mi pasaje! ¡Arriba mi pasaje! ¡Arriba mi pasaje de una cuna! ¡Eso! ¡Yokamandayoyarishmi! ¡Yokamandayishurisi! ¡Yokamandayayataboni! ¡Yokamandayaponi! ¡Yokamandayaboni! ¡Yokamandayayataboni! 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 ¡Einbuna suma por secak TRUK! ¡Einbunaese ashorea para limparse! ¡Abre una línea de quince años, una! ¡Esto! ¡No va a ser pa' ver el chunguí! ¡Era chima, era chima, chunguí, oh! ¡Sí, sí! ¡Abre una línea de quince años, una! ¡Sí, sí! ¡Abre una línea de quince años, una! ¡Sí, sí! ¡Abre una línea de quince años, una! ¡Abre una línea de quince años, una! ¡Abre una línea de quince años, una! ¡Sí, sí! ¡Abre una línea de quince años, una! ¡Sí, sí! ¡Abre una línea de quince años, una! ¡Sí, sí! ¡Abre una línea de quince años, una! ¡Sí, sí! ¡Abre una línea de quince años, una! ¡Sí, sí! ¡Abre una línea de quince años, una! ¡Sí, sí! ¡Abre una línea de quince años, una! ¡Sí, sí! ¡Abre una línea de quince años, una! ¡Sí, sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!